Hola, soy Cristian. Te voy a enseñar a hacerte un entorno mucho más profesional. Seguramente que has trabajado con XAMPP, MAMPP, intentar crearte servidores web y muchas otras cosas. En pocos pasos yo te voy a enseñar a instalarte. Vamos a hablar de Ubuntu 20.04, el último. Vamos a instalar Composer, Homebrew, DDF, Docker, Docker Composer y muchas otras cosas para poder trabajar tranquilamente. Vas a ver que fácil es trabajar en un entorno mucho más profesional. Vamos, empezamos directamente. Vamos a ir paso a paso todo lo que es necesario hacer. No te preocupes, te voy a dejar en los comentarios todos los comandos utilizados, todo paso a paso. Me he instalado el Visual Studio Code. Esto lo instaláis de Ubuntu Software. Aquí le das y le das, le buscas, pones Visual y tiene que salirte. Y te sale y le das a instalar. Ya lo tengo instalado. A la hora de, lo abres una vez, le das clic derecho y le das a nadir a favorito para que se quede pegado en el margen para que lo tengas. Te hace falta también el terminal. También lo he pegado en el favorito, aquí. Y un bloc de notas para poder apuntar y cambiar algunos códigos paso a paso. Bueno, empezamos. Abrimos el terminal. Bueno, y en el terminal vamos a instalar algunas extensiones más. Normalmente Ubuntu 20 ya viene instalado con el PHP 7.4, pero le faltan algunas extensiones. Vamos a poner, en primer lugar, sudo apt-gate. Vamos a empezar. Sudo apt-gate update. Le metemos la contraseña. Y empieza. Hay que tener preparado desde antes un poco esto. Que al principio, primera vez cuando lo instalas, hay algunas actualizaciones que tienes que hacerlo. Y le vamos a dar sudo apt-gate-upgrade. Le doy un clear. Está actualizado. Y continuamos. Instalamos lo que le falta de PHP. Las extensiones. No te preocupes. Porque todo el código que sale aquí, lo vas a tener. Le damos y empieza. Le doy y, que sí. Y empieza a descargar. Tarda un poco en descargarse. Esto depende mucho de vuestra velocidad de internet. Vale, le doy un clear. Me gusta siempre tener limpio el terminal. Y ponemos php versión. Para ver qué versión se ve. Tenemos el php 7.4.3. Y continuamos. Primera vez instalamos el curl. Es un comando para poder descargar el sudo apt-instal-cult. Le doy. Le meto la contraseña. Clear. Para eliminar. Ya lo tenía instalado. Y vamos a instalar también el git. Es muy importante. Copiar. Todo el código. Os voy a dejar paso a paso. Como hacerlo. Suda apt-instal-git. Le doy. Y continuamos. Y aquí tenemos. En la página oficial. De brew.sh. Me da la línea de comando que tenemos que instalar. Y empezamos con el homebrew. Esto. Si pegáis aquí directamente. Lo tenéis copiado. Vale. Vamos a ir en el terminal. Lo pegamos. Paste. Y vamos a instalar homebrew. Tienes que darle a enter. Tarda un poco en descargarse. Vale. Se ha descargado. Pero en Linux tenemos un problema. Si pongo brew. Me dice que el comando. No la. No han encontrado el comando. No puede. Hacer el comando. Vale. Vamos a cerrar esto todo. Y aquí tenemos. Y aquí tenemos. Como instalarlo en Linux. Y aquí me ponen unos pasos. Vamos a copiar todo esto. Porque también en esto hay un truco. Esperamos que se ha copiado todo. Si. Se ha copiado todo. Abrimos el blog de notas. Pegamos el código. Y aquí una cosa muy muy importante. Lo veis. Aquí pone Linux brew. Slash. Bin brew shell. No. Aquí. Pone aquí. Bash. Profile. Tenemos que eliminar. Porque a nosotros le hace falta solo profile. Que así tenemos en Ubuntu. Así que eliminamos. Bash Profile. Y donde tenemos más Bash Profile. Eliminamos. Bin Brew Profile. Vale. Y ahora. Cogemos de uno a uno. Y lo insertamos. Antes le damos un clear. Vale. Cogemos el primero. Copiar. Paste. Enter. El segundo. Copiar. Paste. Enter. El tercero. Copy. Paste. Enter. Y el último. El eco. Para hacer la llamada. Y lo pegamos. Le damos un clear. Y vamos a ver. Si funciona. Brew. Y ya lo tenemos instalado. Chicos. Ya está instalado. El brew. El home brew. Maravilloso. Que bonito. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Clear. Hemos instalado el brew. Ahora le damos. El mcultured install. Para que se instale. Le damos el código de sudo. Perfecto. 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 Le damos brew. Install. GCC. Y vamos a continuar. A instalar el composer. No es obligatorio. Instalar el composer. Desde ahora. O tenerlo. Pero a mí me gusta. Para otros proyectos. Tener el composer. Instalado global. En todo. Distro. En el Ubuntu. Porque. Vais a ver. Cuando llegamos a crear. El entorno virtual. El DDF. Contiene. Por el docker. El composer. Instalado. Pero a mí me gusta. Instalarlo. Vamos a instalar. El composer. Global. Vamos a eliminar esto. Tenemos la dirección. De la página. Get composer. .org. Slash download. Y aquí. Muy importante. Esto código. Tenéis que entrar. Os voy a dejar el enlace. Directamente a la página. Porque tenéis que copiar. Cada línea. De la página. Porque. Si copiamos. Y pegamos. En otro sitio. No va a funcionar. Porque. El segundo. La segunda línea. Que tenemos pegar. Va a verificar el hash. Del contenido. Vamos a empezar. Hacemos un poco más bonito. Así. Y. Así. Y vamos a coger. Primer línea. Mucho cuidado. Copiamos. Copy. Paste. Le damos enter. El siguiente. Voy a coger. Cuidado. Como lo copiais. Hay que darle hasta el final. Así. Copy. Ahora va a verificar el hash. Me pone. Installer verified. Ok. Está bien. Lo tenemos instalado. Bueno. Le doy. Composer. No me va a funcionar. Composer. No me funciona. Porque. Me obliga. Utilizar. PHP. Pauta. Composer. Punto. Far. Si le doy así. Me va a funcionar. Pero yo no quiero. Yo quiero. Llamarle. Simplemente. Simplemente. Composer. De cualquier lado. Entonces. Que vamos a hacer. Vamos a dar. Clear. Vamos al siguiente paso. Vamos. A instalar. Como se instala. En el Linux. Y también. En el Mac. Es lo mismo. Y tenemos aquí. El globally. Para tener globally. Y. Me va a poner. Mover. El composer. Punto. Far. En el directorio. User. Slash. Local. Slash. Bin. Slash. Composer. Para poderlo. Llamarlo. Directamente. Composer. Copio. Lo pego. Claro. Que no tengo permiso. Tengo que estar como. Root. Y entonces. Vamos a poner. Delante. Sudo. Sudo. Porque. Se va en un directorio. En un raíz. Donde hace falta. El administrador. Que le da permiso. Y ponemos. Sudo. Delante. Insertamos. La contraseña. Enter. Y ahora. Si escribimos. Composer. Me sale. Funciona. Perfecto. Le doy un clear. Y vamos. Al siguiente. Instalar. El docker. En el docker. Aquí. Es que. He buscado. Mucho. Tema. Lo tengo. Yo utilizo. El mac. En el mac. Es muy simple. Te estás descargando. El docker. Tienes. Mucho más facilidades. En instalar cosas. Pero. En linux. Es muy difícil. Hacer. Este tipo. Entorno. Por esto. He buscado. Tutoriales. Y tutoriales. Y no he encontrado. Nada. Y. Al final. Lo he hecho yo. Mirando. A otros. Y comprobando. Líneas de código. Y verificar. Si funciona. Y no funciona. Y así. Que todo. Que os doy. Es 100%. Funcionable. Todo. El tema. De. Impedimentos. Que he encontrado. Ya me lo he comido yo. Vamos a continuar. Tenemos. Todos los enlaces. De todos los artículos. De donde. He encontrado. La información. Os voy a dejar. Escrito. Para tenerlo. Y. Vale. Aquí. Son muchos pasos. Y. Pero yo voy a instalar. El script. Es muy peligroso. Instalar. Script de internet. Pero. He comprobado. El código. Y funciona. No hay ningún. Problema. Y. Vamos a ver. Donde está el script. Para. Vale. Tenemos aquí. El comando. Vamos a hacerlo. En. Más bonito. Así. Aquí. Me pone un aviso. Warning call. Siempre examinar. Los scripts. Descargado. Desde internet. Antes de instalarlo. Claro. Yo. He comprobado. Está bien. Vamos a instalar. El script. Docker. Vamos a coger. Copiar. Copy. Y lo pegamos. Paste. Esto. Me va a descargar. Siempre. Tenéis que. Mirar. Donde. Estáis. Donde. Estáis. Colocado. Siempre. El comando. Es. P. V. D. Y. Siempre. Os. Enseña. El directorio. Donde. Estáis. Siempre. Le doy un. LS. Y. Vamos a ver. Que. El. Docker. . S. Hash. El script. Está instalado. Ahí. Le doy un. Clear. Porque. Siempre. Me gusta. Tenerlo. Limpio. Y. Vamos a. Instalar. El. Script. Entonces. Vamos a. Meter. Sudo. Ssh. Get. Docker. Ssh. Le damos. Enter. Y. Se instala. Pasa a paso. Para que. No tenga. Privilegio. De. Root. Es. Mucho. Tema. Aquí. Hay. La. Documentación. Vamos a. Asignar. A nuestro. User. De Docker. Group. Voy a. Poner. El. Comando. Vamos a. Asignar. Copy. Paste. Ah. Es. Que. He. 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 Copiado. Por. Esto. Es. Muy. Importante. El. Código. Mirar. Porque. Aquí. Os. Da. Un. Exemplo. Your. User. Tenía. Que. Poner. Aquí. Tenéis. Que. Mirar. Cuál. Vuestro. User. El. Mío. Es. GDC. Y. Voy. A. Poner. GDC. Y. Le. Doy. Enter. Y. Ya. Está. Y. Vamos. A. Continuar. Porque. Todavía. No. Hemos. Acabado. Tenemos. Instalar. También. Docker Composer. Vamos. A configurar. También. Para que. Arranque. Al principio. Cuando arrancamos. El. Sistema. Operativo. Para esto. Hacemos. Sudo. System. Ht. 1. Enable. Sisto. Le damos. Y. Ahora. Se va. A ejecutar. Ejecutar. Siempre. Al principio. Si. Queremos. Pararlo. Para que. No arranque. Así. Tenemos. El. Siguiente. Comando. Yo. No. Lo. Voy. A. Poner. Lo. Pongo. Aquí. Para que. Veis. El. Disable. Disable. Vamos. A. Crear. Un. Docker. Group. Es. Mucho. Más. Fácil. Y. Le damos. Sudo. Copiamos. Copy. Paste. Sudo. Docker. Group. Already. Existe. Porque. Lo. Hemos. Hecho. Antes. Vamos. Asignar. El. User. Copy. Copy. Y. Lo. Y. Vamos. A. Activar. Cambios. Grupo. Copy. Paste. Y. Lo. Tenemos. Y. Perfecto. Hemos. Descargado. Docker. Y. Vamos. A. Instalar. Ahora. El. Docker. Composer. Va. A. Copiar. El. Comando. La. Línea. De. Comando. Tranquilo. Me. Repito. Os. Voy. A. Alejar. Todas. Las. Líneas. Le. Doy. Contraseña. Y. Empieza. Descargarse. Vale. Voy a hacerlo. Ejecutable. El. Composer. Vale. Y. Ya. Está. Y. Ahora. A ver. Comprobar. Si. Ya. Lo. Vamos. A ver. Que. Versión. Paste. Docker. Compose. Versión. Y. N. Enseña. Es. Docker. Compose. Compose. Versión. 2. 26. 0. Perfecto. Ya. Lo. Instalado. Vamos. A. Continuar. Normalmente. Hasta. Ahora. Para. Que. Funciona. Bien. Hay. Reiniciar. El. Sistema. Operativo. A. Reiniciar. El. Sistema. Operativo. Hemos. Reiniciado. Sistema. Operativo. Vamos. A. Continuar. Instalamos. El. DDEV. Local. Una. Maravilla. De. Herramientas. Ahora. Que. El. Docker. Brew. Le. Funciona. El. Composer. Funciona. Docker. Le doy un. Vamos. A. Continuar. Y. Instalamos. El. DDEV. Local. Es. Una. Maravilla. Y. Tenemos. Por esto. Le hacía falta. El. Homebrew. O. El. Homebrew. Es. Una. Herramienta. Maravillosa. Y. Instalamos. DDEV. Copiamos. Comando. Brew. Tab. Drute. Paste. Ya. Instalado. El. DDEV. Vamos. A. Darle. Clear. Para. Que. Limpiamos. Un. Poco. Clear. DDEV. Y. Chicos. Ya. Lo. Tenemos. Ahora. Empieza. El. Bonito. Ahora. Si. Trabajáis. Con. Drupal. En. PHP. WordPress. Os. Va. Va. Crear. Todo. El. Entorno. Virtual. Que. Hace. Falta. Para. Arrancar. Y. Trabajar. En. Vuestro. Proyectos. Vamos. A. Empezar. Le. Doy. Un. Clear. Esto. Vale. Perfecto. Y. Vamos a abrir. Y creamos. Con. Drupal. Yo. A mi me gusta el Drupal. Pero. Poteis utilizar. El PHP. El Dropbox. Mucha más cosas. En la documentación. En la documentación. Del DDB. Os voy a dejar el enlace. Podéis leer. Está en inglés. Si queréis. Más tutoriales. Sobre esto. Alguna cosa puntual. Pero yo. Os voy a enseñar. Por tema de Drupal. Para que entender. Cómo. Funciona. Son. Comandos. Simple. Rápido. Vamos a ver. Os voy a abrir. También. Para que. Veamos en 2. Vale. Y. Miramos donde estamos. PowerD. Estamos en el home. Por eso. Vamos a crear un feature. Site. Vale. Lo hemos creado. Se ve. Y. Vamos en el directorio. CD. Site. Vale. Y. Vamos a instalar. Un proyecto de Drupal. Con Composer. Y. Vamos a mirar. Vamos. Estamos en el site. Y. Voy a crear un. Otro directorio. Para que os enseñe una cosa. Para ver. A la hora de trabajar con Drupal. Algunos. Truquitos. Para. Para algunos no son trucos. Pero. Para otros que no saben. Quiero enseñarlos. Os quiero enseñar. Quiero hablar para gente que. Empieza. No sabe todas las cosas. Y por esto. Vamos. Creemos. Proba. Y me voy. He creado. Prueba. Está aquí. En sites. Vamos a entrar en sites. Lo veis. Aquí. CD. Proba. Estoy dentro. De la prueba. Y. Sabéis. El famoso. Comando. De. Instalar. Compose. Create. Project. Drupal. Slash. Recommended. Project. ¿No? Y. Aquí. Ponéis. Un nombre. Para crear. La carpeta. Del proyecto. ¿No? Pero si le ponéis un punto. Ya no. No va a crear. Una carpeta. Se va a descargar. Todo. Donde está. Ahora estamos en site. Slash. Proba. Todo se va a descargar. En la carpeta. Proba. Proba. No va a crear. Otra. Carpeta. Os voy a enseñar. Mirar. En la derecha. Le doy. Enter. Empieza a descargarse. Ya. Han descargado. ¿Has visto? Está todo. No me han creado. Otra carpeta. Pero. Vamos atrás. Le doy un clear. Que no me interesa. ¿Si? He querido solo. Ver el efecto. Si ponéis solo un punto. No ponéis un nombre. Clear. Vamos para atrás. CD. CD. Lo ponemos en site. El mismo comando. Y en vez de punto. Quiero crear un proyecto. Drupal 9. Para que lo tengo. Drupal 9. Y le doy. Enter. Mirar en la parte derecha. Que pasa. Me ha creado. La carpeta. Si entro. En la carpeta. Drupal 9. Que así. Le he puesto. Tengo todo el contenido. Pero si has puesto un punto. Han descargado todo. Lo mismo. Vamos a continuar. Ahora empieza el bonito. Vamos a dar un clear. Y más fácil. Vamos a abrir esta carpeta. Con el Visual Studio Code. Para que. Se vea mejor. File. Open Folder. Me voy a dar. Home. Site. Drupal 9. Lo abrimos. ¿No? Aquí tengo todo. Descargado. Con Composer. De Drupal. Vamos a ver. Que hace el DDF. Cuando lo activamos. Para poder trabajar. Lo pongo aquí. Voy a. Ponerlo en la derecha. Y. Miramos donde estamos. PowerD. En Site. Tendremos CD. Drupal 9. Drupal 9. Le doy un. Clear. Estamos en. Drupal 9. En la carpeta. Y activamos. D. D. F. Config. Y. Ya. Es como. Wizard. Se va. Paso a paso. Preguntar. Te pregunta. Que quieres hacer. En cada. En cada paso. Aquí. Aparece Project Name. Entre paréntesis. O. Está sugerando algo. Si le das directamente Enter. Va a coger que. Entre paréntesis. Si vosotros. Quieres cambiar. El nombre. Del proyecto. Podéis. Escribir. Otro nombre. Y darle. Enter. El Project Name. Por esto. A mí me gusta. Crear. Desde el principio. La carpeta. Con el nombre. Del proyecto. Le doy Enter. Me han detectado. Que he descargado. Con el Composer. Y. El Root. La carpeta Root. Es el. El directorio. Web. Me han detectado. Automáticamente. Te detecta. Si tenía el Drupal. Tarpal. Descargado. Directamente. Sin el Composer. Me hacía. La. El Root. En el mismo. Directorio. Pero aquí. Me han detectado. Que tengo. La carpeta web. Que es el. Directorio. O puede ser. En otro. Descargas. Doc. ¿No? Doc Root. O como se llama. Le doy web. Que sí. Que es esta. Por si acaso. Si no lo encuentra. O tenéis cambiado. Hay que poner. En la locación. Donde está. Root. De vuestro. Le pongo. Doc Root. Y me ha detectado. Detectado. Directamente. Que he descargado. Drupal. 9. Os veis. Entre paréntesis. Pone Drupal 9. Pero podéis trabajar. Con. Muchos otros proyectos. Aquí. Os sale. Un par de cosas. Backdrop. Drupal 6. Drupal 7. Drupal 8. Drupal 9. Laravel. Magento. Magento 2. 2. PHP. Type. WordPress. Le doy. Enter. Y ya lo tengo. A ver. Mirad. Os voy a. Hacer. Que nosotros. En el Ubuntu. Ya tenemos. El Apache. Arrancao. No. Si le pongo. Local. Host. 2. 80. Ya tenemos. Arrancao. Eso. Os he enseñado. Esto. Para. Darte cuenta. De una cosa. Que vamos a hacer. Ahora. Vale. Mirad. Que han hecho. Vamos a mirar. Que han hecho. El DDF. Lo ves. Que han creado. Una carpeta. DDF. Lo abrimos. En. Confing. YAML. Punto. YAML. Me va a dar. Antes de. Ahora. Hay que hacer. El comando. DDF. Start. Pero antes. Quiero. Enseñar. Que. Contiene. El nombre. Aquí. Todavía. Podéis. Cambiar. El nombre. Es Drupal 9. El type. Es Drupal 9. El doc route. Es en el web. Todavía. Vosotros. Podéis. Cambiar. El php. Versión. El 7.3. Pero. Yo. Le voy a poner. El 7.4. Que quiero. Trabajar. Con 7.4. El web server. Type. Nginx. El router port. La puerta. Del router. Es 80. Va a entrar en conflicto. Os voy a hacer directamente así. Para que. Os veáis el conflicto. Y después. Aquí mismo. Podemos cambiar. El puerto. El MariaDB. El gestor. De base de datos. El 10.3. Vale. En el web. Site. Voy. Todavía no han hecho nada. Vale. Y ya. Tenemos preparado. Vamos a arrancarlo. Y a ver. Que pasa. Les voy a guardar. Que es el cambio que he hecho. Save. Y. Vamos a dar. D. D. F. Start. Sí. Yes. Y mirar. Que pasa aquí. Sí. Ha intentado arrancar. Pero. Me pone. Abajo. Que. El puerto. 80. Está ocupado. Vale. Vamos a cambiarlo. Vamos a ir. En la carpeta. D. Config. IAML. Punto. IAML. Y. Ponemos. 80. 80. 80. Guardamos. Le damos. Le damos. Le damos. D. D. F. Start. y mirar que am creado mi am creado HTTPS directamente con un certificado no tenemos podemos conectarlo por Drupal9.dd.site o por el IP vamos a ver también el PHP más bien si le damos ddf describe ddf describe me enseña todo todo me han creado la base de datos todo se puede cambiar absolutamente todo tenemos la url de php mayadbin con la llave vamos a copy y arrancamos y le ponemos advanced accept y tenemos php mayadmin y vamos a copiar el enlace del Drupal site lo vamos a insertar le damos accept y ya tenemos el Drupal bueno chicos por momento esto es funciona en el siguiente tutorial os voy a enseñar más del ddf que podéis hacer se hace muchas cosas podéis instalar descargar de la página podéis poner vuestro template continuar trabajar en un proyecto que has empezado os voy a explicar qué configuraciones qué configuraciones qué ficheros está creando el ddv pero es perfecto no funciona no funciona no funciona la breu breu no funciona el docker docker composer y el ddf vale chicos gracias es mi primer tutorial no hablo castellano bien espero que me has entendido si han os gustado el vídeo podéis tocar la campaña dar un like seguirme y a la próxima a la próxima mejor un saludo a todos gracias chao chao